Desde 1994, la voz de Aida Mancilla se ha escuchado en diferentes lugares de nuestro país, pero sobre todo como la voz en las ceremonias oficiales de la Presidencia de El Salvador. Es la primera mujer en serlo en este país que ha sido presidido por más de 80 hombres. Además, desde 1976 inició un programa en Radio El Mundo, donde se caracterizó por su increíble tono de voz y sus consejos positivos. Aida Mancilla se resume a sí misma como una santaneca, aficionada a la cocina y a la poesía, y asegura que aunque tenga voz grave, no significa que sea seria. Su éxito detrás de su talento comenzó con la ayuda de Francisco Imendia, entonces secretario de Comunicaciones, quien la recomendó en el período del Dr. Armando Calderón Sol. Desde esa fecha ha experimentado los momentos más bonitos de su vida y de su profesión. Ante todo porque ha sido hasta el día de hoy la primera mujer en ser maestra de ceremonias en el país, y es por todo eso que la nombramos la grandiosa del día.